Hola hola, a todos mis amigos 7 Expansioners les habla su servidor LambdaDelto Sean una vez más bienvenidos a un nuevo video de Umineco Golden Fantasia comentado y traducido al español En esta ocasión les haré la ruta de Beatriz y Virgilia, así que comencemos General Different Character Direct Normal... Beatriz de Valveria He 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 he, ¡toy el Señor! ¡Todo todo es todo! ¡Ahora te llamo el mundo! Es una buena oportunidad para que tu comportamiento cotidiano se sienta en el corazón y se sienta en el corazón. No, no es nada. Si alguien se siente como se ha convertido en el Game Master... No, no, no. Alguien de repente se ha convertido en el Game Master. Me parece que escribí en un escenario a los que me han escrito en un escenario, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es lo que es tu gran gran juego, pero... Lo voy a hacer, así que lo voy a hacer rápido. ¡Vamos a recuperarlo! ¡Hey, hey! ¿Es un sueño de la mano con el dedo? ¡Suscríbete a dormir! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! La grabación y pude verlo en el cuadro que está en el pasillo. ¡Ahora, por hoy! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que uso Virgilia en un gameplay comentado, perdón. Así que intentaré explicarle lo poco o no mucho que se con Virgilia. Para empezar, su habilidad te permite recuperar SP mientras la tienes activa. Pero es SP para tu compañero, si no estoy mal. Igual, corrijanme si me equivoco. También, si se fijan, Virgilia tiene el ataque del candelabro, el cual se hace un Tsuriken hacia adelante con cualquiera de los tres botones. Es decir, adelante, abajo, adelante con alguno de los tres botones de ataque. Dependiendo de cómo lo hagas, es el punto en donde sale. Si lo haces con el golpe chico, sale justo enfrente de ti. Si lo haces con el golpe medio, sale un poco más adelante. Y si lo haces con el grande, sale justo debajo del oponente. Eso sí, el candelabro no sale a la primera. Ah, demonios, no diga la onda de esta. El candelabro no sale a la primera. Tienes que volver a hacer la combinación para sacar el candelabro. Lo que hace a lo primero es simplemente la mancha. O más bien el signo. Él se lo comió todo. Eso. Observen. Ahí lo hice con el grande. Solo que pues se alejó y no dejó apreciarse el sello. Voy a hacer hacia atrás. Estoy justo debajo del sello. Ahí lo hice con poder. ¡Ah, eh! ¡Ah! ¿Dernde te da... ¡Ah! ¡Ah! Y repiten la acción para sacar el candelabro. Sabía que esa hija por ese amigo me gustó. He letras de un poco de fuerza. Vamos, directo. ¿Por qué? Aún te das una de las chicas... Me temo que me sobrepasé un poco. Déjame encargarme de tus heridas. ¡No se ve con Beato! ¡Pero, por favor, hazlo mucho! ¡Hoy, siesta de la compañera de Siesta! ¡Es un nuevo hombre! ¡Vamos a la que nos traeré! Permítanme darles la bienvenida. He estado esperando por una batalla con todo contra usted. ¿No es verdad? ¡No se puede! ¡De verdad, no se puede! El juego se tiene. ¡Escifra! ¡Escifra! ¡Muchas gracias! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! y otra es la lanza y dependiendo con cuál botón para tirar la lanza es la dirección que va la lanza simplemente se hace hacia adelante con cualquiera de los tres ataques y si lo haces con el ataque débil simplemente tira la lanza delante de ti con el ataque medio a la mitad de la pantalla o menos de la mitad de la pantalla con el ataque fuerte lo tira directamente hacia el otro lado de la pantalla y aprovechemos y el candelabro pero casi no me salen las cosas de este lado no 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 Pueden golpear hacia abajo ataque medio y continuar con ese golpe esquineado hacia adelante y ataque fuerte, para dar un minicombo de dos golpes mientras el oponente está en el piso. Y pues el candelabro, cuando estás justamente pegado a la orilla o muy cerca del personaje, cuando tienes la marca de candelabro debajo de él o ella, puedes activarlo para hacer el combo más largo. Cuento estando lo suficientemente cerca. Estás haciendo un combo y activas el candelabro, pero tienes que tener ya el sello puesto. Estás haciendo un combo y sacas el candelabro y entonces lo aturdes un poco y puedes seguir el combo. ¡Eso es tu cardi. No puedo conseguir el sindical de atras! ¡Alguien no no puede ser duro! ¡Incom conjuntamente! Calma, interese. Por lo general hago eso. Trato de que el personaje quede justamente en esquina y debajo del sello, para poder hacer un combo normal con Virgilia, saco candelabro, hago otra vez el combo con Virgilia, y ya puedo seguir cambiando. Y seguir en combo con Beato. Y tu teoría no es malo. No... todavía... todavía la teoría de tu truco... Esto no ha terminado. Todavía puedo razonar tu truco. Por lo tanto, quiero decirle a tu nuevo Game Master. ¿Quién es el nuevo Game Master? ¿Quién es el nuevo Game Master? No hay conocimiento de Beato. ¡Pero que todo! ¡Pero que sea un juego de jugador de jugador de jugador de jugador de jugador de jugador de jugador! ¡Claro, por supuesto! Jajaja. ¡Correcto! Solo yo tengo el derecho de hacer lo que me plazca en mi juego. ¡Suscríbete al juego del que más me gustan que te gusten! ¡Eso hasta ahora! ¡Es un maldito! ¡Eso es mi usual humilidad! ¡Puedo hacerle un poco de tu vida! Esto es mi hermana, que te he pedido un gran desastre. ¡Eso es un hombre muy muy grande! ¡Vamos! ¡Vamos! y ah demonios vamos y y y y está demasiado lejos ¡Suscríbete! ¡¡Tú verb해� tareas! ¡¡¡Muder!!! ¡¡Muder!!! ¡¡¡Muder!!! ¡¡¡Muder!!! Creo que hayan problemas... ¡¡¡No se los hagan�ado! ¡Y-¡¡¡Muder!!! ¡¡¡No!!! ¡No se los haganaxiato del golpe! ¡¿¡No se los haganaxiato?! ¡¡¡No se los haganaxiato!!! ¡¿¡¡Muder!!! ¡¿Deberías hacerlo?! ¡¿Vale? ¡¿De acuerdo?! ¡¿No se los haganaxiato? ¡¿Uno se los haganaxiato? ¡¿¡No se los haganaxiato!? ¡¿¡No se los haganaxiato!? Y dependiendo de con qué botón lo hagas, es con el ataque que sale haciendo la cabra. El señor cabra. Es con el ataque débil, ataque medio, ataque fuerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es este nuevo Game Master? ¡He he he he! No, obviamente. No hay nada que pedirle a eso. Es un poco más que no hay que decirle a los soldados. No hay nada que pedirle a los soldados. Es una acta de desigualdad de Beato, pero... ¿No hay un corazón? ¿Te viene alguien a la mente? ¡Jajajajaja! ¡Pero no hay un montón de estrellas en el cielo! Mi truco es perfecto. Y el truco de truco es la magia. El truco es un truco. Pero no te olvides de todo lo que te preocupes. Me doy cuenta que estoy siendo muy ruda. Sin embargo, negaré cada una de tus partes o cada parte de ti. Así que prepárate. Black Battler. Últimamente he estado usando Black Battler. De hecho, me gustaría que hubiese habido más de una historia con él. No sé. Creo que hacía falta también una historia de Beatriz. Black Battler, perdón. ¡Jajaja! 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 ¡Demonio! ¡Jajaja! ¡E ano, fue la nena! ¡No, fue la nena! ¡Jajaja! ¡No, fue la nena! ¡Los incómodos estamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Y Postmodernizamos! ¡Eso es! ¡Yudad! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No me llamas! ¡No haces nada! ¡Espera que ya no hay nada que se ruba! ¡No puedo dejarle la pena irse. ¡Suscríbete! ¡Cuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ha sido tu símbolo! ¡Un golpe medio, ya que ya ha sido tu! si lo empezaba con un ataque débil pero eso es más o menos lo que lo que les quería mostrar no pero qué les pasa no alcanza a llegar ahora no 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 y ah 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 todos podremos jugar este juego pero ah, demonios ah, demonios no importa, no importa no debo de alejarme, ¿por qué? si me alejo demasiado cuidado me hace spam ah, si se lo cubrió perfecto, se lo llegué si, 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 si... si, 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 si... si, 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 si... ¿qué? demonios y esta tan cerca de volverme la verdadera es muy difícil, ¿no? Es difícil, ¿verdad? Rehusarse, inclusive, a tu propia fealdad. ¡Esta es la fuerza más grande! ¡Hm, no es malo, ¿verdad? Después de hacerte escalar, dejarte caer directo al abismo. ¡Qué espléndido! He estado esperando por esto. El ver cuál de las dos es la mejor, tú o yo. La mejor para ser Beatrice. Beatriz. Beatrice, no sé cómo le digan ustedes. ¡Gracias! y no 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 yo no y el mismo equipo y espera y y ¡Suscríbete al canal! 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 Mini Me rompió el combo. A lo mejor me deja mareado. Lo supuse. Bien aprovechado. ¡Vamos! ¡Tanutos de esta forma! ¡La gran pita del KHJ! ¿Tanutos de esta forma? ¡No, no! ¡Para haber! ¡Vamos a eso! ¡Tanutos de esta forma! ¡Cuando de esta forma! ¡Ajajaja! El KHJ! ¡Por supuesto que le da el combo! ¡Está perfecto! ¡Esto es el final! ¡Vamos a volver a la juego de Beato! ¿Qué? Si no, no te preocupes, no te preocupes. Si no hubiéramos nada de hacer nada, ¡puedo hacer un escenario de Toto y Oni-chan que regresara a casa desde esa isla! Si la pelea de Beato y Beato terminaron la victoria de Beato, ¿verdad? Si, por eso, hay que regresar a tu lado. Entonces, como resultado, puede que regrese a ti. ¿No puedes esperar a que ese día llegue? No creo en las palabras de las brujas. Solo creo en que Onision definitivamente regresará a mí algún día. Tienes que tener un fuerte corazón con mi hermano. Tienes que ser una buena mamá. Vamos a volver. Por lo tanto, por lo tanto. ¿Virgilio? ¡Virgilio! ¡Virgilio! ¡No te voy a dejar! ¡Vatler es un gangue de los guerreros! ¡Vatler! 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 ¡Eso no! ¡Por favor! ¡Deténgase! ¡Caballan, no! ¡Es demasiado grande! ¡Vatler! ¡Gemidos! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh, Dios! ¡Nueve el menú! ¡Llegamos a la parte que odio de estos gameplays! ¡Ja ja 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 ja! ¡Fuevelo y paz! No, 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 no. No, 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 no. ¡Hola Bea! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Leg Mark! ¡Estoyionado con mi特격! ¿Dónde que los únicos mercados te campan! ¡No lo siguen! ¡Esta Alpha es el juego! 2 3 3 4 5 1 4 5 5 Claro, con todos esos power-ups Ya te rompí Y pensé que Podría divertirme un poco más Uff Bueno, duré Un poco más de lo que pensé que duraría contra él Bueno chicos Este fue el gameplay comentado de Beatriz y Virgilia Espero haya sido de su agrado Y no olviden dar like y compartir este video Y dejarme en los comentarios que les pareció este video Y eso sería todo por mi parte Se despide de ustedes su servidor LambdaDelto Nos vemos en el siguiente gameplay comentado Bye bye